Este noche ya estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor de dos que se aman Apaga la tele y vuelve conmigo La noche está fría y tu cuerpo tibio Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo Apaga la tele y abrázame fuerte Sé lo que quieres y sé lo que quiero Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo Este día ya estamos despiertos los dos en la cama El reloj ha marcado las diez, llegó la mañana Se vino el domingo, buen día querida Sería un pecado cerrar la ventana Te propongo sentir el placer con el sol en la cara ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo otra vez hacemos el amor? Apasionada tú y desesperado yo Otra vez que grande es este amor Apasionada tú y apasionada tú y apasionada tú y desesperado yo Pues yo te quiero, pues yo te quiero y tú me quieres Descúdate y apasionada tú y desesperado yo Cuerpo a cuerpo y piel a piel Entrégame tus placeres Descúdate y apaga la tele Repitamos el amor, mírame como me tienes Descúdate y apaga la tele Hoy es domingo, buen día querida Hagamos el amor libremente Descúdate y apaga la tele Pues tú date cuanto antes Mujer y apaga la tele